La luna a mi me han oído, ella es mi canción Si me quieres solo siente cariño, caí de los dos Luna, luna, luna tú que alumbraste tantas noches de amor Y si la nuestra solo parece oscura pasión Tens de acuerdo como un hermón, presencia ficción Desempujando besos en sus labios Quien grabe al corazón Disparame, llame de lleno Disparame al corazón Disparame, no tengas miedo Cometido a un plan de amor Disparame, llame de lleno Disparame al corazón Disparame, no tengas miedo Cometido a un plan de amor Disparame, llame de lleno Disparame, llame de lleno Disparame, llame de lleno